Dos vidas, dos sueños, dos soles, un mundo, dos caminos, dos pasiones, dos amigos. Toi, mon ami, de la terre y du vent, toi, mon ami, tu fouilles la mémoire. Uno al norte de los fríos, otro al sur de la esperanza, en dos lenguas hermanadas cultivando la palabra. La hoa sur les chemins de sandra, soulevée par le vent, dans l'ocro du couchant, dos palabras, dos amigos. Uno al teatro de la vida, otro al canto de sus gritos. Uno al teatro de la vida, otro al canto de sus gritos. Música 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 Uno al teatro de la vida, otro al canto de sus gritos. Música 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 Música